La sede de la revista satírica francesa Charlie Hebdo, que publica este miércoles un número especial dedicado a las elecciones en Túnez, fue incendiada anoche con cócteles Molotov. El último número de la revista cambia su nombre por el de Sharia Hebdo y nombra a Mahoma redactor jefe para celebrar, dicen los responsables del semanario, la victoria de los islamistas en los comicios de Túnez. Esto lo han hecho tres idiotas, no representan a los musulmanes de Francia, explica el director editorial de la revista. Es una minoría a la que se dedica a realizar estos actos de violencia. En Francia podemos reírnos y hablar de todo excepto del islam o sus consecuencias y esto es bastante preocupante. No es la primera vez que Charlie Hebdo tiene problemas por un asunto similar. En 2006, tras reproducir las caricaturas de Mahoma del periódico danés Jilands Posten, que provocaron la ira de los islamistas radicales en varios países, la revista recibió amenazas y llegó a ser denunciada por injurias con base religiosa.